Queridos amigos, el lunes 15 de noviembre hay prevista una marcha pacífica en Cuba. La seguridad se está preparando activamente para que eso no suceda. En este momento hay 493 personas a lo largo de Cuba que no pueden salir de sus casas. Según me cuenta el ex agente que me dio el dato, se calcula que 10 miembros de la seguridad son dedicados a vigilar a cada persona diariamente en turnos de 8 horas. De manera que 5.000 policías aproximadamente son consagrados a este operativo para prevenir e impedir que las personas se manifiesten y ejerzan sus derechos constitucionales. Cuando alguien quiere saber en qué gastan los recursos del régimen cubano, es obvio el destino de esta plata. La dedican al control social. La malgastan en vigilarse unos a otros para impedir que se cumplan las leyes. Dos de las personas vigiladas son los jóvenes licenciados Fernando Almeida Rodríguez y Leonardo Fernández Otaño. Afirman en una sensacional carta a Miguel Díaz Canel, que es el presidente de Cuba. Aunque las autoridades pretenden ignorar o torcer los hechos, estas son nuestras intenciones, las cuales se amparan en la constitución, cuyos artículos 54, 56 y 61 reconocen nuestro derecho de libertad, de expresión, manifestación, petición y quejas. Evidentemente, la constitución cubana se ha promulgado para no cumplirse. Mi nieta, Paola Ramos Montaner, una excelente periodista, estuvo recientemente en Cuba e hizo un reportaje sobre la manifestación que aparecerá en Showtime la noche del domingo 14 de noviembre a las 8 pm y se repetirá el día de la manifestación el lunes 15 de noviembre. También fueron entrevistadas Claudia Yenlui, la novia de Luis Manuel Otero Alcántara y cofundadora del Movimiento San Isidro, Carolina Barrero, que lleva casi 200 días en prisión domiciliaria y Gabriela Sequeira Hernández, chica de 17 años, que está en prisión domiciliaria. Les habló Carlos Alberto Montaner.